La leyenda Zinedine Zidane ha confesado que ya no soña con nada, pues soñó mucho y tuvo muchas cosas, aunque todavía quiere entrenar, después de haber ganado tres Champions consecutivas en el banquillo del Real Madrid. Tengo ganas de continuar, tengo todavía esa llama, es mi pasión, el fútbol. ¿Si puedo aportar cosas aún como entrenador? Sí, muchas, o creo que algunas. Quiero continuar porque aún tengo esa ilusión, es mi pasión, dijo Zidane al programa Telefoot de la cadena francesa TF1 sin precisar dónde planeaba entrenar en el futuro. Tengo 50 años, estoy satisfecho, estoy feliz, es lo más importante, agregó Zizou en un reportaje en honor a su medio siglo de vida que festejará el 23 de junio. En la entrevista Zidane no habló de presuntos contactos con el PSG para sustituir al argentino Mauricio Pochettino, ni tampoco de la selección francesa donde su nombre aparece a menudo como sucesor un día del actual seleccionador Didier de Shams, que tiene contrato hasta el final del Mundial de Qatar 2022. Desde el 10 de junio varios medios aseguraban que Zidane y el PSG estaban cerca de un acuerdo. Después de aquellos reportes es ahora el técnico del NISA, Christophe Gaultier, quien parece ser el favorito para sentarse en el banquillo parisino. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.